¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Josemi y aquí estamos en el episodio número 4 de Chaos en Deponia. Y bueno, en el anterior episodio, a mitad más o menos, mientras estaba en la taberna, el micro dejó de funcionar bien. Se movió un poquito el cable y se escuchaba solamente medio lado. Yo lo siento mucho por eso y bueno, no os puedo decir mucho de lo que pasó. Ese problema me ocurrió después más veces y vamos a intentar continuar ahora lo mejor posible. Estuvimos cogiendo aquí un montón de cosas. En el anterior episodio habíamos tirado las hojas del árbol y el jardinero nos mandó muy muy lejos. Ahora por lo visto tenemos este hueco libre para entrar, coger la pala, el huevo y todas estas cosillas que tenemos por aquí. No suelo tocar objetos que salen de orificios ajenos. Venga, Rufu, coge el huevo. Y vamos a ver qué cogemos. También en el anterior episodio estuvimos hablando con nuestro padre. Me parece que fue en el anterior episodio. Vale, necesitamos un recipiente para la arena. Vamos a coger... yo qué sé, el azucarero. Ah, y aquí hay un nido. Ah, vale, pues después tenemos que coger los huevos y ponerlos en los nidos. Ya hemos visto tres huevos diferentes y diferentes también, diferentes nidos. Vamos a ver, vamos a seguir buscando por aquí... ¿Por qué se ha salido? Ahora. Vamos aquí, que todavía no hemos estado. Ya hemos hablado... Estuvimos haciendo bastantes cosillas en el anterior episodio. De verdad que me da pena y que lo siento un montón porque se fastidia el audio. Anda, aquí no habíamos estado todavía. El ornitorrincólogo. Ahí, aquí hay otro nido. Ahí abajo hay otro nido. ¿En qué puedo ayudarte? ¡Hola! ¿Qué clase de sitio es este? El sitio es este. Es una tienda de regalos. Ah, vale. Tenemos todo lo que un turista puede desear. Postales de ornitorrincólogo. Claro, todo el mundo quiere postales de ornitorrincólogo. Y cada menos de ornitorrincólogo también tiene que estar de bueno. ¿Qué hay? Camisetas, peluches, figuritas... De todo, vaya. Si es que... Guau, eh, guau. Yo quería uno ya. Yo estaba diciendo, yo quiero uno. Y lo han puesto en un videojuego. Me siento identificado y todo. Así que te van los ornitorrincos, eh. A este más duro, los ornitorrincos. Mucho. Puedes amasar una fortuna. No sé yo, eh. Claro. A ver. ¿Qué es el restaurante de ornitorrincos? Y hasta escribo poesía temática. ¿Poesía de ornitorrincos? ¿Qué es el restaurante de ornitorrincos? Así es. Principalmente para las postales. Qué bonitito. Ah, y vamos a enamorar a Guau con una de esas postales. Ya veréis. A ver. Tienes algo que no esté hecho con ornitorrincos. ¿Qué más puedes contarme sobre el ornitorrincos? ¿Qué más puedes contarme sobre el ornitorrincos? Pero me interesa mucho este hombre. Muchas cosas. Pero me llevaría todo el día. Y ninguno quiere eso. No. Si fueras miembro del club tendrías acceso a la enciclopedia de ornitorrincos. Del libro que resolvería todas tus dudas. Dile algo que no esté hecho. Así que eres el proveedor. Háblame del club de ornitorrincos. Mola. A lo mejor podemos entrar. Formado de los últimos descubrimientos del mundo de nuestro animal favorito. Conocerás de primera mano sus ritos y costumbres. Incluido el apasionante mundo de la reproducción de los ornitorrincos. Y te saldrán plumas en el culo. También. Los ornitorrincos no tienen ni plumas ni culo. ¿Cómo no van a tener el culo? Si fueras miembro del club lo sabrías. Pues queremos ser... Yo quiero serlo. Quiero aprender sobre los ornitorrincos. Y además tendrán descuento en esta tienda seguro. Escondí varias acreditaciones del club en las galletas de la fortuna del restaurante. ¡Eh! Me gusta que la diosa fortuna elija. ¡Eh! 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 ¡Interesante eso! Vale, necesitamos entonces también galletas de la fortuna. Vale. ¿Me recuerdas cómo unirme? Vale. Así que eres el proveedor de tu ornitorrinco. Mira como brinco, ornitorrinco. Mira como brinco, ornitorrinco. Te veo en un rato, medio pato. ¡Qué punto! Te veo en un rato, medio pato. Vamos al restaurante. Ah, por las galletas. Aquí enseguida estoy con este. ¿Y esta voz? Me suena. ¡Poderoso Mactulu! ¡Cazulu! ¡Mencionan a Cazulu! ¡Mencionan a Cazulu! ¡Varadur! ¡Cazulu! ¡Extra de queso! ¡Sí! ¡Cazulu! ¡Sí! ¡Es Cazulu! ¡No! ¿Dónde está Cazulu? ¡Necesito ver a Cazulu! ¿Dónde está Cazulu? ¿En qué puedo ayudarle? Aquí está Cazulu. Espérate, espérate. Es que quiero que veáis a Cazulu. Porque es el gran señor que domina la galaxia, los planetas y todo. Porque aquí no hay nada de Cazulu. ¿Por qué no está Cazulu aquí? ¿Por qué no está Cazulu aquí? Es que quiero que lo veáis, en serio. Nada más, es una tontería. Es una carta de... Lo voy a tener que ver en otro momento, creo yo. ¿Eh? Que no... Tengo aquí cartas de Munchkin. No habéis jugado nunca al Munchkin. Un juego que está muy, muy chulo. Muy, muy divertido. Y creo yo que aquí no está el Cazulu. Cazulu, por favor, aparece. Nada, aquí está, Cazulu. A ver, Cazulu, vale, mal. Se ve mal porque hay mucha luz. A ver, así. Así, este es Cazulu. Cazulu, el devorador de galaxias. Es un temible, es demonio. Y sí, esta tontería. Vamos a saltarla. ¿Qué se come aquí? ¿Qué se come aquí? ¿Qué gilipollas acabo de hacer, verdad? Servimos hamburguesos hamburguesas de ornitorrinco. Espero que no sean muy grasientas. Este cuerpazo no se mantiene sombra. Ah, ¿va a preguntar? Oh, sabio Mactulu. ¡Mactulu! El sacrificio desea saber si nuestras hamburguesas quieran engordar. Rabanek Cha. Rabanek Kamcha. Un, 100% ternera ecológica. ¡Bien! Tener ecológica, Dios. Puedo asegurarle que empleamos ingredientes de primerísima calidad. Como verá, tenemos tres menús. Escoja el que más le guste. Y si lo desea... Podemos personalizarlo. Bien, podemos personalizarlo todo. A ver, qué sitio tan romántico... ¡Mmm! ¡Qué sitio tan romántico! Con eso podemos... Aquí vamos a traer a Goal a cenar. ¿Qué sitio tan romántico le parece? La brisa, el mirador... Solo faltan... Nos vamos a enamorar a Goal. Un momento, caballero. Vamos. Venga, señor. Creo que sospecha algo. ¿Sabe lo de los niños desaparecidos? ¡Oh, oh! ¡Hace comida con niños! ¡Están... ¡Oh, señor de la oscuridad! A veces me da escalofón. ¡Amén! Me encanta. ¡Kazulu! ¡Kazulu! ¡Tuchulu! Quiero hacer un pedido. ¿Cuánto? Pero no nos ha respondido. Ah, ¿servís algo que no sea del rinco? ¿Queréis reservar mesa para dos? ¿Cuánto cuesta la galleta de la fortuna? Quería reservar mesa para dos. ¿Para dos? ¡Un momento! ¡Tadme! ¡Hay una mesa vacía! Joder, este hombre le tiene que preguntar todo. ¡Un poquito inútil! ¿Qué? ¿Segundo sacrificio? ¿Le está diciendo la receta? ¡Se lo diré! ¡Se lo diré! Nos quieren clavizar. Nos quieren sacrificar a... ¡A Cazulu! ¡Cazulu! Me temo que hoy estamos completos. La única mesa libre está siempre reservada para el gobernador. ¡Eh! Entonces tenemos que decirle al gobernador que nos dé la mesa. ¿Eh? ¿Serviego? ¡Joder! Hay muchas cosas que apuntar ya por aquí. Vale, ¿serviego que no se apuntarán? ¿Cuánto cuestan las... ¿Cuánto cuestan las galletas de la fortuna? ¡Un momento! ¡Joder, macho! ¡Está bien! Vamos a dejar de hablar con este, ¿eh? ¡El sacrificio ha preguntado por las galletas, mi señor! ¿Qué hace? ¡Edior Pan Zucex! ¡Padino! ¡Murro! ¡Viva Duna! ¡La Paridox Dementur! ¿Qué le habrá dicho? ¡Yo mismo pensé yo! ¡Qué poca iniciativa tiene este hombre, eh! ¡No tiene ninguna! ¡No tiene aquí esperando! ¡Estoy mal quedante! Las galletas son gratuitas. Siempre que pida usted algo más. Van de regalo con cualquier menú. Vale, entonces tenemos que venir aquí a cenar. Vale, quiero hacer un pedido. ¡Ya está! ¡Quiero hacer un pedido! ¡Adelante! ¡Como verá, tenemos tres menús! Vale, ¿qué menú podemos pedirle? ¡El menú 1! ¿Esto qué? Vale, ¿un menú normal? ¡Ah, no! ¡El menú 1 no tiene galletas! ¡Este! ¡Este! ¡Vamos a llevarnos este! ¡Que no sé! ¡Es más caro! Vale, ¿qué pasa con esto? ¿Sale, salir, saltar? ¿Qué pasa? ¿Por qué saltar? ¿Qué pasa con saltar? Es que... ¿Esto es un truco o algo? ¡Ah, vale! ¡Oh! ¡Oh! Ha dicho... Bueno, nos dijo que era personalizable. De esta forma... A ver, este... ¡Sí! Y ahora cogemos la bebida y decimos que la bebida la cambiamos por dos hamburguesas. No sé, ¿no? Las hamburguesas por una pequeña, hamburguesa una pequeña... Y... Nos saldría por dos centavos. Pero yo quiero que esto sea una... Quiero que sea una bebida, y la bebida la podemos convertir en nada, ¿no? Así. Creo que ya la he liado, ¿verdad? ¡Ah, amigo! Vale, vale, mira. Ahora hacemos... Le pedimos una grande, la estamos personalizando. La convertimos en bebida, y la bebida la convertimos en una bebida más pequeña... No, y la bebida más pequeña en una invisible. Vale, entonces necesitaríamos... Un dólar nada más para las galletas de la fortuna. Pero no tengo... Yo creo que hay alguna forma de que salgan gratis. Vamos a hacer así. Dos, dos. Vale. Con dos, convertimos una hamburguesa pequeña en grande. Esto, wow. Ahora esta que es más grande la convertimos en bebida. Ahí. Tenemos... Ahí, tenemos... Esta bebida la convertimos en una mediana. Espera. Esta en una mediana. Ya tenemos dos iguales. No, dos pequeñas. Vamos a convertirla en dos pequeñas. Pequeña y pequeña. Eh, no. No, 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 no. Vale. La tenemos así. Y ahora esta la vamos a convertir en una grande. La grande la vamos a convertir en dos pequeñas. La pequeña la vamos a convertir en grande para convertirla en un batido. Joder, qué lío, ¿no? La grande la vamos a convertir en otro batido. Tenemos dos batidos que vamos a convertirlos en batido pequeño y batido pequeño. Y podemos convertir esto en nada. En nada y en nada. Antes nos había salido más barato, ¿verdad? Antes lo mismo nos había salido más barato. Vamos a empezar otra vez. Esto lo vamos a convertir en un batido grande. Y el grande lo vamos a convertir, yo qué sé, en una hamburguesa. Tenemos dos hamburguesas, tres hamburguesas. Ahora la hamburguesa pequeña vamos a ir así probando. Es que, joder. Y esta la vamos a convertir en una grande también. Cinco. Yo qué sé, hasta que nos salgan gratis, digo yo. Batido. Y batido. Vale, nos seguirá saliendo por lo mismo. Hacemos esto más, uno menos. He dicho uno menos. Uno menos. Y he dicho otro menos. Esto es lioso, ¿eh? Esto lo convertimos en uno pequeño. Uno pequeño. Uno pequeño. Uno pequeño. Y este lo podemos convertir en algo, no. Este lo podemos convertir en uno grande. Convertirlo en una hamburguesa. Grande también. La hamburguesa grande en dos pequeñas. La hamburguesa pequeña la podemos convertir. Una grande. Esta hamburguesa grande la convertimos en un batido. Y esta hamburguesa grande la convertimos en otro batido. Así. Vamos a ir haciendo esto. Una hamburguesa grande. Dos pequeñas. La hamburguesa pequeña la hacemos grande. La grande la la convertimos en batido. Y esto ahora la volvemos a hacer grande. La convertimos en batido. La convertimos en batido. La convertimos en batido. No, no nos deja hacer más batido. Parece que no. ¿La podemos cambiar? No, está. Vale. Vamos a empezar así. La convertimos en batido pequeño. Batido pequeño. Y dos batidos los convertimos en dos hamburguesas. Lo que sea. De esta forma. Desaparece. 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 Grande. Grande. Joder. Vamos a darle a saltar. Nos lo saltamos. Sí, seguro que quieres saltar de este minijuego. Sí, porque no te explican nada. Sí, por bien. Serán cero slotting. Te has ganado una buena propina. Vale, al final había que hacerlo eso. Que fuera... Generoso. Quédese el cambio. Había que hacer eso. Que te diera cero. Cero dólares. Logro desbloqueado. All mine. Vale. Entonces nos comemos una galleta de la fortuna. Me depara la diosa fortuna. Es complicado. No me gusta saltármelo, pero es que vamos a estar mucho tiempo. Se esconden la sonrisa de los otros. Vaya patraña. ¿Qué pasa, entonces? La sonrisa se esconde tras la mirada de los otros. Y aquí ya no podemos hacer nada. Quiero pedir marchando. Entonces. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero pedir algo, ¿no? Servir algo que no sea... No. No tiene nada que me interese. Creo que no tengo a... Está bien. No tiene hambre. No había forma de que pisara la trampita. Qué puta porra. Sí, yo también creo que volverá. Sí, volveremos. ¿Ten este servicio? Sí. A ver, nos ha dado otra galleta. Sí. No hay mejor cebo que la paciencia. Venga, otra vez. Vaya patraña. Yo que sé a lo mejor. Quiero pedirlo. Marchando. Nos está dando galletas gratis por la cara. ¿Te has dado cuenta? Una más. Y a lo mejor la tenemos que enseñar a este hombre. Amigos, gratis. Salud, depende. Vaya patraña. Vale. Entonces nada. Una más y ya hablamos con este hombre. Vamos a hablar con este hombre y le vamos a enseñar que tenemos una galleta de la fortuna. Al ornitorrintólogo. No llevo efectivo, pero tengo esta maravilla. Ajá. ¿Y? Tú tienes un montón de cosas chulas. Sí. ¿Qué tal si hacemos un trato? No me interesa. Venga, que es una galletilla. Ah, un ornitorrínco. Creo que debería incubar esta... Pues sí. A ver, vamos a ver qué encontramos por aquí. Está en la Anticlopedia de los ornitorrincos. Quieto. Ese... Me recic... Me reciclo. Vale. No, paso, paso, paso. No quiero tragarme toda esta historia. Postales. Aquí hay un hueco de manivela. Aquí hay un huevo. Los huevos los vamos a tener que ir cogiendo después, ¿eh? Carta. Vamos a subir. Eh, oh. Pues el hueco para la manivela. Tenemos una manivela, ¿verdad? Tenemos una manivela. Sí, tenemos una manivela. ¿Una manivela? ¡Ah, no! ¿Cuándo la habíamos cogido? Ya ni me acuerdo cuando habíamos cogido la manivela. Ahí traemos el huevo y al huevo los cogemos. No, sube el otro... Pero todavía no lo vamos a coger porque no sabemos cómo hacerlo. No tenemos... Tenemos estas notas que no sé cómo conseguirlas. Tenemos también una pala. No, eh, 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 que no me quiero salir. Vamos a Beluiv. Qué bonito lugar, ¿eh? Beluiv. Aquí está el mercado. Vamos al lado derecho, que nos vendríamos por aquí. La villa de la gobernadora ya hemos estado. Ya también estuvimos aquí arriba. Podemos irnos aquí a un sitio que no conocemos. ¡Eh! ¡Eh! Estamos en esta casa de este hombre. Crane, el poeta. Si todo lo demás se te da fatal, siempre puedes hacerte poeta. Claro. ¡Toc, toc! Un bohemio. ¿Quién eres tú? Qué tranquilo es este hombre, ¿no? Esa voz. Me llamo Rufus. Voy a subir un poquito el volumen para escucharlo mejor. Me llamo Rufus. Me llamo Rufus. Yo soy Crane. Pero todos me llaman el poeta. ¿El poeta? Pues es la primera vez que oigo ese nombre. Estás acabado, ¿eh? Mueves en los mismos círculos. ¿Los que rodean tu ego? Esos mismos. Tu choza es algo austera, ¿eh? Tu choza es algo austera. Tengo todo lo que necesito. Sí, excepto buen gusto. Sí. Ahí le tengo que dar la razón a Rufus. ¿Conoces al gobernador? ¿Te refieres al imbécil que vive arriba? Sí. Cuidado, chaval. Estás hablando de mi padre. ¿Ya ves tú que es un gilipollas? De talpado de la silla. Reconócelo. Tienes envidia del gobernador, ¿vale? Reconócelo. Tienes envidia del gobernador. ¿Yo? Me engoda. No necesito nada de lo que él anhela. Es bonito. Dijiste que no necesitas nada de lo que anhela el gobernador, ¿verdad? Dijiste que no necesitas nada de lo que anhela el gobernador, ¿verdad? Sí. Eso dije. ¿Qué estará pensando? ¿Puedo cogerte alguna cosa prestada? Eres un pobre diablo. Eres un pobre diablo. Pero soy rico en espíritu. Qué bonito, ¿eh? ¿Acaso no es lo mismo? ¿El órgano quiere destruir Deponia? ¡Muerta al órgano! Típico. Hacen lo que les viene en gana. Es que no me oyes. ¿Quieren destruirlo? ¿Qué tío le da igual todo, eh? ¿No quieres hacer nada para evitarlo? Claro. Es que... ¡Oh, tan útil! Un hashtag dramático. ¡Muerta al órgano! Eres un pobre diablo. Me piro. ¿Puedo cogerte alguna cosa prestada? ¿Puedo cogerte alguna cosa prestada? No. Si buscas a alguien con cosas de sobra, habla con el gobernador. Yo solo tengo aquello que necesito. Menos lo que dijiste. Dijiste que no necesitas nada de lo que anhela el gobernador, ¿verdad? Tú tienes solo lo que necesitas, pero no necesitas nada de lo que él anhela. Entonces ahí... Me piro. A lo mejor... Adoro la soledad. Adoro la soledad. Pobre hombre. Porque veis... Carbón. El hilo que hacía falta al gobernador, al padre. Pan. Agua. Agua no urna. Agua. Pues... ¿Qué te digo yo? Recordatorio. Vela. Ahí hay una vela. ¿Qué es eso? ¿Un mensaje de su excelencia? Sí. Quédatelo. No necesito nada de lo que él anhela. Puede que el mensaje te interese. Por eso, ¿eh? A ver. Él anhela una vela. ¿Y tú no la necesitas porque él anhela? Comprar velas. Necesita velas. Ya lo veo. Y veo que tú tienes. Y... Vale. ¿Qué? No lo necesito. Llévatelo. Ha dicho que no necesitaba lo que anhela y él anhela eso. Vamos a darle. Vamos a ir después cogiendo las cosas. Vamos a darle primero los papeles. Esto no me gusta un pelo. Te vas a quedar seco, ¿eh? Te vas a quedar sin nada, chaval. Te vas a quedar sin nada, por chulo. Eso ya no me hace falta. ¿No tiene chimenea? ¿Qué falta le va a hacer? Me da pena a este hombre. Estamos desangrando. En el aspirador, ¿no? Tienes correo. No, por favor. Venga. Comprar agua. ¿Cómo no? Vamos a ver, vamos a ver. Pan. Vamos a darle pan. No, o sea, vamos a cogerle el pan. Porque no sabes que tengo aquí. ¡Que tengo aquí! ¡Bingo! Comprar pan. Solo necesito mi talento. Hostia, hombre. Ya va a morir de hambre. Pobre hombre. Estamos dejando seco. Me da penita. Hola de nuevo. Si le damos la galleta a este hombre, así como... Ahí tiene una máquina que me interesa. Que es esta de aquí. No sé. Tiene pinta de guay. Eh. Vamos. Parece hambriento. No necesito tus limosnas. No es una limosna. Es una galleta de la fortuna. Japullo es este. Vamos a cogerle las cosas. Venga. El agua para el nene. El agua, las velas. Me gusta mucho esta historia. ¿Qué haces? Dijiste que podía llevármelo todo. Pero esa es la urna de mi madre. Lo siento. Solo hago lo que me pediste. Que nos vamos a llevar la urna de las cenizas de su madre. Ay, qué asco ya. Qué fuerte. Ay, este juego puede conmigo, de verdad. El hilo también. Se va a quedar pobre. Pobre hombre, eh. A mí me da pena. No sé a vosotros, pero a mí. Aquí queda más carbón. Aquí queda más carbón, eh. Toc, toc. Toc, toc. Murió la bruja. ¿Qué bruja? Murió la bruja. Eres el pobre diablo. Me piro. Me piro, me piro. Me piro. Gracias. Adoro la soledad. Ya sabemos que adoras la soledad. Y en soledad te vas a quedar. Venga. Ya, este hombre. Pues parece que nada, eh. Vamos a darle lo que quería nuestro padre. Pajarera, pajarera. Aquí hay un huevo. Aquí hay un nido. ¿Qué habrá en la pajarera? Si ponemos las pastillas caducadas en la pajarera. No, que tiene que dar toda la vuelta. No. Odio eso, eh. Odio que tenga que dar toda esta vuelta. Pues que es cuestión del mapa. Mirad. Mirad dónde va Rozo. Mirad. Hola, Rufado. ¿Ves? Para nada. No llevo mi escopeta. Ay, qué de cosas tenemos, ¿no? Espérate, espérate, espérate. 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 La urna. Vamos a llenar la urna con la tierra. ¿Para qué va a querer esto? ¿En serio? ¿Quieres ver mis cosas? No. Seré sincero. Por una vez, acaso el forro de mi paso. Pero entonces nada, aquí tenemos el carbón. Vale, vamos a visitar al gobernador y vamos a darle lo que nos ha pedido. A ver si, yo qué sé, podemos comerciar con él. Tratar algo. Hola, papá. ¿Qué quieres esta vez? ¡Borde de mierda! Está ocupado, está ocupado. Sí, ¿haciendo qué? Porque tienes ahí un libro que no has pasado de páginas de la última vez que vine y tampoco será escribido, porque está en blanco y tampoco tiene un boli en la mano. Así que dime tú de qué estás ocupado. Hay muchos, ¿en qué estás trabajando? Me piro, vale. Me piro, vale, vale. Capullo. Mira, no es mi padre, le odio. Mira, papá. Una vela. ¿A nadie? ¿Acaso no hemos hablado ya de tu cleptomanía? Deja eso donde lo encontraste. ¿Qué dice? Pero... Y la una, la una sí que se la enseñamos. Mira, papá. ¿A quién le has robado esto? ¿Acaso no ha pedido a eso? Pero si te hacía falta. Si te hacía falta. ¿Y el hilo? Mira, papá. Vale, nada. Ya, hostia. No lo hemos pensado, pero... Quizás todo esto... Mira, una urna y la vela. Creo que ya tiene suficiente cera. Nota mental. No meter bastoncillo usado en el abrigo. Entonces, nada, ¿no? Pensaba que la vela la podríamos poner en la urna. Tipo hacer ese tipo de vela, ¿no? Para iluminar. El pan sería para comer con... Con esta mujer. El agua para que ella bebiera. Porque como no podemos pedir nada. No tenemos un duro. Y somos unos tacaños. No, no, espérate. Vamos a subir arriba. Vamos a ver si ahora podemos hacer algo. Que me parece que aquí estuvimos, pero no lo llegué a grabar. Que llegamos aquí. Vimos la anilla. Vimos la tubería. Bienvenido al Panta Estandarte. Para bajar la media asta, introduzca cenizas humanas. Ya tenemos las cenizas humanas. ¿Y por qué para bajar la media asta? Qué mal, ¿no? Vale, y ahora la podemos coger. Bien tirante sería una catapulta ideal. Pero me falta algo. ¿Qué te falta? Tenemos aquí algo que podamos tirar. ¿El pan? Lo que meta por... Saldrá por el otro lado. Vale, necesitamos una piedra o algo, ¿no? Creo yo. De aquí no creo yo que tengamos nada para lanzar. Vámonos. El pan, sí. Un pan. Por mucho que le dé a alguien, no creo yo que... Que lo mate. Vale, aquí ya, a la casa del poeta ya hemos estado. El árbol... Parece que podemos hacer algo con el árbol si no lo hemos hecho ya. ¡Miseto curra tocarlo! ¿Qué pasa? Se ha enfadado. Ah, vale. Nos trae aquí cuando tocamos el árbol. Vale, transporte rápido hacia el mercado. Puerto, callejón oscuro, bluf, mapa, exterior del taller y farmacia. No sé yo muy bien qué hacer ahora mismo. Os lo digo así, eh. Os lo juro. Os lo juro. Espérate. Aquí es que sale farmacia. Vale. Farmacia y aquí está la válvula de dos vías. Válvula de dos vías que podemos manipular. Ahí está, ¿no? Está así como estaba antes y como la hemos puesto ahora. No sé. Verde, rojo. Verde, rojo. Yo qué sé. No sé qué hacer ahora mismo. Os lo digo de verdad. Porque creo que tenemos que... Vale, vamos a hablar con Goal. Farmacia, exterior del taller. No, Belief tampoco. Puerto. Callejón oscuro. Puerto. Puerto. Aquí está la taberna. Vamos a hablar con Goal. Aquí hay un huevo. Aquí está el muelle. No vamos a ir al muelle. Vamos a ir aquí. Y vamos a hablar con Goal. Le vamos a decir que la vamos a invitar a cenar. Baja para abajo, rufu. Venga ahí. Esto es lentillo. Este episodio es lentillo. Eres tú. Qué bien. Así que es aquí donde matas el tiempo, ¿eh? Venga, ven conmigo. Ven conmigo, por favor. ¿A dónde? A ver a Doc. ¿Quién es Doc? Un amigo. ¿Te has golpeado la cabeza? No lo sé. Es que es muy dulce. Así que aquí es donde matas el tiempo. Así que es aquí donde matas el tiempo. ¿Sí? Qué raro. Ni siquiera recuerdo cómo llegué aquí. Ay, está la tortilla. ¿Qué más da cómo llegaste aquí? ¿Cómo da cómo llegaste aquí? ¡Da igual! Yo sé cómo sacarte de aquí. Ah, en un dirigible. Por favor, por favor. No, me encanta. Bueno, tal vez. Bien. ¿No recuerdas nada? ¿No recuerdas nada? Sí, tú eres... Rufu. Ay, es como si una sierra... Uy, ese es el que toque daño. Menos mal que... Venga, vamos. Debemos evitar que el Organon destruya Deponia. ¿Te he oído bien? Sí. ¿No estarás con esos inútiles de la resistencia? ¿Resistencia? ¿Qué es eso? Ya sabes. Los rebeldes de Llanos. ¿Llanos? Llanos. Ya le he dicho mil veces que no quiero reuniones conspiratorias en mi bar. Empiezan con... ¡Muerte al Organon! Y yo acabo sacando restos de cacahuetes de la gramola. ¿Has oído eso, Rufus? No ve la gente que fiesta se montan aquí, ¿no? Sí, sí. Chachi piruli. Pero tenemos que ir a ver a Doc. Es hora de arreglarte esa cabecita. Ahora no podemos. Tenemos que unirnos a la resistencia. ¿Qué? Sí, ¿no? Ay, es que tengo que hacer para que venga. ¿Qué tiene llanos que no tenga yo? ¿Qué tiene llanos que no tenga yo? Me pongo celoso. Eso me pregunto yo. Era una pregunta retórica. No paras de hablar de él. ¿De verdad? Será un chico intrépido. ¡Eh! ¿Qué tengo que hacer para que vengas? ¿Sabes algo de magia? Por supuesto. Puedo hacer que cualquier cosa desaparezca. ¡Oh! ¡Qué pena que no haya tiempo para trucos! Tenemos trucos. ¡Es que es súper dulce! Como ya no. Como ya no, sí. Como ya no. Vas a hartar de trucos, pequeña. A ver, vamos a ver. ¿Pero cómo vamos a pensar en nosotros en un momento como este? ¡El planeta está en juego! Es verdad. Para salvarnos, primero debo salvarte a ti. Es que no sabes nada de la luz. Vale, primero... Vamos a recuperar... Vamos a volver con la... Enseguida volvemos. Vamos a empezar... Vamos a cambiar a Goal con... Por la Goal a la que vamos a invitar en... A cenar. Que es esta. La refinada. Bebe, ¿y ahora? Uf, ¿qué ha pasado? Llego un cambio de postura, ¿eh? El conocimiento. La juzgar por el aire de este sitio no me extraña. Tranquila. Cuando los pulmones se acostumbran a los hongos... Uno vuelve a respirar con normalidad. Venga, vamos a ver. Ah, tú otra vez. Nunca te rindes, ¿verdad? ¡Qué bien me conoces! ¿Qué tal si te invito a cenar? ¿Qué tal si te invito a cenar? ¿Lo dices en serio? Sí. A lo mejor hay un destello de caballerosidad... ¡Claro que lo hay, guapa! ¿Has elegido ya el restaurante? Sí. El sitio es inmejorable. No sabes las vistas que tiene. Y la cocina es exquisita. Le cambié hasta la posada, Rufo. ¿Qué sirven si se puede saber? Ornitorrinco. ¿Ornitorrinco? Ajá. Ay, era demasiado bonito para ser verdad. ¡Que está bueno! Olvídalo. Por un momento pensé que tenías algo de clase. Insisto en llevarte a cenar. Insisto en llevarte a cenar. Este no es lugar para una dama como tú. Tienes razón. No pretenderás llevarme al sitio donde sirven Ornitorrinco, ¿verdad? El mismo. ¿Por qué lo dices? Ay. ¿No te gusta? Olvida. Por un momento pensé... Vale, así nos vamos a conseguir. Enseguida vuelvo. Es una... Claro. Vale, a ver qué... ¿Y qué le hacía falta a la otra Goal? A ver, a una la teníamos que impresionar. A un... Con una nos tenemos que unir a la resistencia. Y con la otra la tenemos que invitar a cenar. O sea, a una impresionarla, invitarla a cenar y unirnos a la resistencia. Esta es la Goal Guerrera a la que tenemos que impresionar. ¿Por qué un mando a distancia cambia los discos duros? Si los tenemos los dos en la mano. ¿Todo bien? Genial. Ponme otro. Qué seria. Venga, vamos. ¿O qué quieres? ¡Hola, guapa! ¡Ey, nena! Nena. Estás intentando el... Póbreme que trae cero. Uno ya no puede ni saludar. En realidad prefiero que te despidas. Ojo, qué bazucazo. Tu boca dice no, pero tus ojos dicen... Oh, sí. Tu boca dice no, pero tus ojos dicen... ¡JUJA! ¿Quieres saber lo que dicen mis puños? Mejor luego. Mejor luego. A ver, ¿qué voy a hacer con...? ¿Qué hace una chica como tú? Voy a hacer que tiembles como un flan, nena. Voy a hacer que tiembles como un flan, nena. Y yo voy a hacer que revientes como una palomita en el microondas. ¡WOW! ¡MUJER! Vale, entonces... Enseguida... No me gusta... Nada. Nada. Es decir, que nos ha pegado la paliza. Necesitamos... Vale. Para hablar con este, para que este nos dé la llave, para que Garlef nos dé la llave, necesitamos una mano reglamentaria que está en el submarino. ¿No piensas disculparte? ¿No piensas disculparte? ¿Por qué? Por la paliza. Escucha, chaval. Pertenezco al crimen desorganizado. Al crimen desorganizado. Así es como hacemos las cosas. Mola. Oye, ¿y tu colega? Oye, ¿y tu colega? Wink. Está de guardia en la base. Y eso que no ve con el ojo derecho. Un poco ridículo. Interesante. ¿Tú también juegas a piedra, papel o tijeras? Por supuesto. Pero le dejé la mano reglamentaria en la base. ¿Esa es donde está? Luego... Sí, tú lo... Pero vamos a ver. ¿Qué es el crimen desorganizado? Oye, ¿qué es eso del crimen desorganizado? Desorganizado. La típica banda de criminales. No es muy típica. No es sin organización. Ah, vale. Ahí está, ahí está. ¿Puedo unirme a vosotros? ¿Puedo unirme a vosotros? Soy desorganizado. ¡Muy desorganizado! ¿Tú? ¿Acaso sabes hacer algo? Pues bomba... Eh... Quemo... Pronto uno de los opuestos, ya verás. A ver, escuchad los demás. Bueno, pronto seré uno de los opuestos, ya verás. Pronto seré uno de los vuestros. ¡Ya lo verás! ¡Largo! ¿Quién piensa el órgano de vuestra organización? ¿Quién piensa el órgano de vuestra organización? ¿Qué piensa? Estás en el mercado negro flotante, amigo. Aquí nos importa un pepino o lo... ¿Y qué me dices del oficial órgano que hay detrás de ti? Muy gracioso. Lo sé. Vale. Luego lo hablo. Sí. Pues vamos a dejar el capitulín por aquí. Vamos a salir fuera porque vamos a irnos a donde está la... Donde está esto de aquí. Vamos a empezar el episodio que viene aquí. Vamos a intentar recuperar la mano. Vamos a hacerlo ahora. Pero vamos a intentar coger la mano reclamentaria para pelear con este hombre. Y que nos dé la llave del baño. Impresionar a Goal. Llevarnos a otra a cenar. Bueno, bueno. Una... Eh. Vale, mira. Nos mira. Nos ve. Y nos dice que no. O sea, no nos podemos acercar porque nos ve. Le cuesta vernos. Le ha costado. Sí, tú. O es que te has traído a tu amigo invisible. No, hombre. Yo estoy... Estoy yo solo. Para invisible yo, que me muevo como un ninja entre las sombras. ¡Puja! Esa postura me encanta. Cabal, eres tan torpe que te vería aunque llevases la capa arcoiris de la invisibilidad. Capa arcoiris de la invisibilidad. Yo creo que esa lo habíamos visto antes. Me suena. Me suena. A ver, adelante. Y no vuelvas. ¿Entendido? Bueno, a ver, tenemos algo. Pues necesitamos una capa del arcoiris de la invisibilidad. Y creo que sé cuál es el sitio para encontrarla. Pero lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Si no, este se va a hacer un poquito largo. Y la verdad que... ¡Wow! Está siendo un poquito diferente, tengo que decirlo. Es un poco diferente este juego al anterior. Este tiene muchísimo más diálogo. Y no se centra tanto en hacer cosas, sino más en hablar. O esa misma... Esa es la sensación que me está dando a mí. Entonces, ahí estoy yo un poquito diciendo... Pues este juego empeoró un poco. Pero solo eso. Solo sigue siendo una pasada de historia. Una pasada de todo. Vaya, de todo. Así que bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!